Música 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 3 2 1 Adelante Empiezo yo Carlos tu madre es tan gorda que es mas fácil saltarla que rodearla Pim pam Toma No una pelea de gallos verdad Si tambien te gano tío yo te aviso Que dices si yo hablo asi con muchos rayos Yo soy como el bennet tío Entonces ya te calzo Ese tiene algo Ese tiene algo Es un hacker Que miedo chaval que miedo Me he hecho un como triple tío Segundo asalto es que me ha pillado desprevenido Me ha dado miedo Vale va 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 A ti te gusta One Piece tío Me encanta One Piece Tío pues tu eres Bellamy Y yo soy Luffy tío Ah me quieres destruir de un golpe Te voy a amazar tío Va vamos Te vas a saltar por todos lados y te reviento chaval No te vas a hacer tan fácil Ojo que te da ojo que te da ojo Ojo que te doy ojo Ojo piojo Como enchufa esa espada tío Eh pues porque a lo mejor es la legendaria espada de perro joven Pero que armadura lleva tío Bueno pero esto de poco a poco poco a poco La armadura es protección cero Hay lag 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 Retirada estratégica Hay lag hay lag hay lag hay lag hay lag Que se ha ido que se ha ido Se me ha caído se me ha caído se me ha caído A ver a ver esto no es serio Esto no es serio eh Y estoy poniendo jugador Integridad perruna Espera vamos a hacer una cosa tío Que se va a caer el suelo y que voy a caer al agua Ha tirado del cable sabes No 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 le voy a hacer una armadura tío le voy a hacer una armadura Si hay lag se anula eh Le pillo por la espalda le pillo por la espalda ahora te tengo Te tengo A ver si esta no se laggea Vais igualados Vacúralo Que no me ha lag 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 Vacúralo Joder con el lag tío Mira lo vacuno yo lo vacuno yo sin piedad Se acabo el lag Que vas a matarme a mi Venga Corre a casa Corre a casa Me mato mi grub tío Hay lag no puedo ni escribir tío